Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. De antemano la Fundación Transformando Vida por una Mejor Sociedad, la familia de Manuel Antonio Menacerna, les queremos dar un fraternal agradecimiento al Instituto Nacional, en especial a la Fuerza Tarea Conjunto Titán, al General Murillo y a nuestro Sargento Camargo por esta linda labor y este lindo acompañamiento. Para nosotros es de gran valor contar y satisfacción contar con el Instituto Nacional. Fue un trabajo arduo, donde pasamos dificultades climáticas, pero de antemano agradecido y que Dios los bendiga. Amén. Gracias al Ejército Nacional. Gracias.